En el corazón del Congo, bajo el denso manto de sus antiguas selvas tropicales, se encuentran misterios que han provocado escalofríos, tanto a exploradores como a científicos. En lo profundo de esta naturaleza impensable, el mundo ha sido testigo de descubrimientos extraños y escalofriantes que desafían toda explicación lógica. El Kuesi Los Kuesi surgieron en el año 10.000 a.C. en África y gobernaron el imperio de Kitara. Según las leyendas, dominaron lo que hoy es Uganda, Sudán, el Congo, Ruanda, Zambia y Malawi. Este misterioso pueblo sobrevivió en las profundidades de África hasta el año 1500 d.C., comenzaron a fragmentarse a principios del siglo XIII y desaparecieron hace apenas 500 años. Lo más curioso de los Kuesi es que hoy en día no sobrevive absolutamente ninguna prueba de su existencia. Los Kuesi supuestamente tenían características físicas muy inusuales, eran extremadamente altos y tenían cráneos de formas extrañas. Otras tribus de África creían que eran semidioses, o una raza de seres del reino de los espíritus. Hoy en día, la gente cree que los Kuesi eran alienígenas, que vivieron en las selvas de África, hasta que los europeos comenzaron a colonizarlas en Uganda. Los Ibimanuka, que se traduce como las personas que desembarcaron como dioses, eran adorados por innumerables tribus, incluidas las de Ancole, Toro y el Este del Congo. En la República Democrática del Congo, todavía se cree que los Kuesi eran seres sobrenaturales reales. La tribu Tutsi se creía descendiente de los Kuesi místicos. Pero, ¿qué dicen los arqueólogos convencionales? Los eruditos modernos creen que los Kuesi no eran alienígenas en absoluto, afirmaron que llegaron a Uganda aproximadamente el año 500 después de Cristo, después de viajar por el río Nilo, y luego se extendieron por África mientras construían un imperio de gran alcance. El problema es que hay muy poca evidencia física, y que los investigadores no hallen ruinas de ciudades para observar, o monumentos antiguos construidos por los Kuesi, aunque ciertamente podría haber ciudades perdidas, en las profundidades del Congo y otras partes de África que nunca se han encontrado. El Hueso de Ixango. En 1950, unos exploradores belgas que se aventuraban en el Congo, descubrieron una extraña pieza de la historia antigua, y Ande Heinselin de Braukourg encontró lo que se conoce como el Hueso de Ixango, cerca del río Semliki. Es una de las regiones más misteriosas de África, es donde el lago Edward desemboca en el Sanleaki, que avanza para formar las cabeceras del Nilo, es en gran parte selvático y poco explorado. Algunos investigadores piensan, que las personas que habitaron la región hace miles de años, eran especies únicas de Presapiens, es decir, eran una especie humana primitiva parecida a un simio, que nunca ha sido identificada. Sin embargo, es solo una teoría que el artefacto es un trozo de hueso, y un posible dispositivo matemático. El hueso tiene un trozo de cuarzo en el extremo, convirtiéndolo en una especie de bolígrafo tallado, que se asemeja a una pequeña varita de hueso. El hueso fue raspado, pulido y grabado, probablemente provenía de un mamífero. Los investigadores han estado discutiendo durante años sobre para qué se usó exactamente. Algunos dicen que el hueso de Ixango tenía algo que ver con la astrología, tal vez con un calendario lunar, pero la teoría más destacada es que los primitivos Presapiens lo usaban como un marcador. Estos rasguños en el trozo de hueso pueden haber sido utilizados para contar como una calculadora realmente simplista. Si eso es cierto, podría ser la herramienta matemática más antigua conocida por los humanos. Piraña monstruosa El monstruo Piraña Pesti Gregoliad es una de las criaturas más aterradoras del mundo. Es primo de la piraña, solo que es lo suficientemente grande como para comer cocodrilos. Estos aterradores peces viven en el Congo, donde muy pocos han ido a pescar. Jeremy Wade, el pescador y presentador de televisión británico, capturó una de esas bestias acuáticas feroces durante una expedición al río Congo. El monstruo primo piraña tiene 32 dientes en la boca, cada uno de ellos lo suficientemente grande y afilado como para matar a una persona. Un solo mordisco del Goliath puede separar la cabeza de alguien del resto de su cuerpo. Los informes dicen que se sabe que el pez ataca a las personas en el Congo y que fácilmente pueden darse un festín con pequeños cocodrilos. El que pescó Jeremy Wade pesaba 45 kilogramos y medía más de 1,5 metros de largo. Tuvo que sostenerlo lejos de su cuerpo, para que el pez no atacara y le arrancara el brazo de un mordisco. Le llevó 8 horas enteras simplemente pescar el pez, y ese es solo un pez. El Congo está lleno de estas cosas, lo que hace que sus vías fluviales se encuentren entre las más peligrosas del mundo. La ciudad perdida de Singh En el corazón de la misteriosa región africana de Virunga, se encuentra la misteriosa ciudad de Singh. Sus orígenes están envueltos en la niebla del tiempo. Esta joya escondida de la historia, alguna vez brilló con riquezas, gracias a los brillantes diamantes que se encontraban debajo de su suelo. Cuenta la leyenda que el rey Salomón, el sabio gobernante de la antigüedad, tropezó con estas preciosas gemas y vio su potencial, en su búsqueda para proteger la riqueza de sus mentes. Estableció un asentamiento que se convertiría en la cuna de una cautivadora ciudad, dentro de las murallas fortificadas de Singh. Se desarrolló un esfuerzo asombroso, los residentes de la ciudad se embarcaron en una empresa única. La cría de animales guardianes, entre ellos los gorilas nativos de la región de Virunga, desempeñaron un papel fundamental. Estas notables criaturas se mezclaron en un híbrido, que no eran completamente gorila, ni completamente humano o chimpancé. Se convirtieron en los sentinelas de Singh, sus vigilantes protectores. Lo que hizo que estos animales híbridos fueran tan sorprendentes, fue su asombrosa inteligencia, y su feroz dedicación a salvaguardar su hogar, con rasgos tanto de humanidad como de chimpancé. Representaban una afirmación de la capacidad de la naturaleza, para crear seres extraordinarios. Estos híbridos se convirtieron en los mejores guardias de la ciudad, que defendían Singh con lealtad inquebrantable. Sin embargo, a medida que el tiempo fluía como un río, la suerte de Singh dio un giro imprevisto. La otrora bulliciosa ciudad fue abandonada por sus habitantes humanos, dejando atrás solo susurros y ecos de su glorioso pasado. La ubicación de la ciudad, se convirtió en un secreto susurrado en voz baja en toda la región de Virunga, y pasó a ser conocida como la ciudad perdida de Singh, un nombre que evoca tanto misterio como intriga. En los registros de la historia, la ciudad de Singh sigue siendo una evidencia enigmática, de la creatividad ilimitada de la humanidad y las maravillas del mundo natural. Los monolitos. Cuando apareció un misterioso monolito de metal en Utah en 2020, hubo mucho entusiasmo. La gente viajó a estas extrañas esculturas para tomar fotos, la gente se preguntaba de dónde venía, y susurraban teorías sobre los ovnis, era un gran misterio y muy divertido. Cuando sucedió lo mismo en la República Democrática del Congo en 2021, la gente no fue tan receptiva. Los ciudadanos de la capital, Kinshasa, se asustaron cuando apareció un monolito de metal al azar en la ciudad, le arrojaron piedras y le prendieron fuego. El monolito de metal de 3,5 metros de alto, con forma casi igual que el de Utah, fue rápidamente destruido. El residente local Serge Ifulo dijo a los periodistas, que la gente se despertó y vio el extraño triángulo, e inmediatamente pensó en los Illuminati. Los lugareños temían que lo hubieran colocado allí, adoradores del diablo ocultistas secretos, lo que provocó que se arrojaran piedras, y una multitud enojada rompiera las láminas metálicas. El monolito fue roto en pedazos para exponer su estructura de metal. El alcalde local, Bai Yongai Bene, dijo a la BBC, que los científicos iban a estudiar piezas del material, para saber de dónde venía el monolito. Los resultados de las pruebas nunca se hicieron públicos. Todavía es un misterio quien puso el monolito de metal en Kinshasa, y por qué tienen alguna teoría. La Mahamba Cuando contemplamos los dinosaurios y las criaturas antiguas, el formidable cocodrilo es un testimonio viviente de su existencia. No se puede ignorar su sorprendente parecido con un dinosaurio carnívoro. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera cocodrilos de tamaño y velocidad aún mayores, que nos permitan presentarle al Mahamba, una criatura legendaria que se dice que crece hasta unos asombrosos 15 metros de largo, con la capacidad de hundir canoas enteras de un solo tirón, según las leyendas urbanas de los congales? El Mahamba acecha bajo la superficie del agua, mostrando una paciencia asombrosa, mientras espera el paso de grandes animales o barcos. Una vez que surge la oportunidad, ataca rápidamente y sin piedad, recordando al temible mosasauros del mundo de los entusiastas del Jurásico. Algunos críptidos han especulado que el Mahamba podría ser un pariente de agua dulce de los dinosaurios extintos hace mucho tiempo. Otros argumentan que tiene un parecido con el Sarcosuchus, un ancestro colosal de los cocodrilos modernos, que deambulaban por la tierra hace más de 100 millones de años, de manera similar a sus homólogos modernos. Se cree que el Mahamba lanza ataques sorpresas desde aguas poco profundas, contra animales desprevenidos que se acercan al río para tomar agua. Lamentablemente, hay información ilimitada disponible sobre el Mahamba. Los últimos relatos documentados se remontan a principios del siglo XX. Sin embargo, a pesar de la ausencia de avistamientos occidentales recientes, las tribus locales en el Congo todavía poseen conocimiento sobre qué regiones fluviales evitar. Esto sugiere que pueden conservar la conciencia del terror que acecha en las profundidades de los ríos del Congo. El Reino del Congo. Cuando la mayoría de la gente piensa en el Congo, piensa en Tarzán y en cientos de kilómetros de naturaleza virgen. En verdad, el Reino del Congo fue uno de los imperios más grandes de África Central, hasta hace muy poco. El reino fue fundado por el pueblo que habla aquí Congo cerca del año 1390, las tribus se unieron bajo un solo gobernante, y comenzaron una campaña de dominación. El Reino del Congo tuvo su apogeo a mediados del siglo XVII, pero se desgarró desde el interior, porque había demasiadas fracciones reales enemistadas. La trata transatlántica de esclavos estaba desgarrando África, y el reino decayó lentamente hasta que en 1888 no quedó nada, todo lo que quedaba allí del reino era un pequeño estado vasallo. Portugal alguna vez gobernó una gran parte de África desde su capital, Imbansa Congo, ubicada en lo que actualmente es Angola, pero a principios del siglo XX, su ciudad y su cultura se integraron en la colonia portuguesa en Angola. El imperio es un fantasma hoy en día, con sus descendientes viviendo en las espesas selvas. Podría haber docenas de ruinas, e incluso cientos de ciudades repartidas por todo el Congo, que nunca se encontrarán. Montaña de Oro. Imágenes recientes del Congo, que muestran a aldeanos descubriendo lo que parece ser una montaña compuesta de oro, han atraído considerable atención en internet, dejando a la gente asombrada y perpleja. Miles de lugareños acudieron apresuradamente al sitio, empleando palas y sus propias manos, en su ferviente búsqueda para desenterrar este metal precioso. Las escenas capturadas en las imágenes, subrayan los abundantes recursos naturales inherentes al Congo, reafirmando su posición como una de las naciones más dotadas de recursos del mundo. Sin embargo, a pesar de su riqueza de recursos, el Congo sigue estando entre los países más empobrecidos del mundo. Los beneficios de sus riquezas a menudo eluden a los ciudadanos comunes, en lugar de canalizarlos hacia las arcas de las corporaciones nacionales, esta marcada desigualdad perpetúa el ciclo de pobreza dentro de la nación. En respuesta a la fiebre del oro instigada por la revelación de la montaña dorada, las autoridades enviaron a la policía para intervenir y recuperar el oro amasado por los aldeanos. Las actividades mineras en el área se han detenido temporalmente, y solo se reanudarán una vez que puedan cumplir con las reglas y regulaciones establecidas, mientras se ha centrado mucha atención en las repercusiones inmediatas de este descubrimiento. Algunos han planteado nociones especulativas sobre otra faceta de esta noticia, según antiguas profecías, la revelación de una montaña cargada de oro y los conflictos resultantes, pueden tener implicaciones significativas, que podrían significar un evento trascendental que presagía el fin de los días. En última instancia, solo el tiempo revelará la verdadera importancia de este descubrimiento y sus ramificaciones para el futuro. Gigantes resucitados. Nuestro cautivador viaje culmina en una emocionante búsqueda en lo profundo del corazón del Congo, donde buscamos una criatura que desafía el concepto mismo de extinción de un dinosaurio viviente. La sabiduría convencional dicta, que los dinosaurios perecieron en el catacrísmico impacto de un asteroide, pero persisten leyendas que susurran sobre críptidos, como el famoso monstruo del lago Nees y el enigmático Ogopogo de Canadá. Sin embargo, el Congo cuenta con su bestia legendaria, el Mokele Mbembe, venerado por los lugareños y objeto de fascinación para los exploradores de todo el mundo, su nombre por sí solo dice mucho, el que detiene el flujo de los ríos. Las descripciones del Mokele Mbembe varían, pero algunos relatos lo pintan como una enorme criatura de color gris pardusco, que rivaliza con el tamaño de un elefante. Su cuello excepcionalmente largo y un solo diente grande, añaden a su mística cola musculosa que recuerda a un caimán, lo que profundiza aún más el enigma de manera sorprendente. Se sustenta únicamente de una vegetación, que refleja la dieta de los plesiosaurios prehistóricos, lo que plantea la intrigante pregunta, de si el Mokele Mbembe podría ser, un pariente lejano de estas antiguas criaturas, como lo sugiere la existencia de Nessie y Ogopowo. La búsqueda de respuestas, continúa atrayendo a los intrépidos aventureros a las profundidades del Congo. A medida que salimos de este misterioso viaje, nos queda una profunda sensación de inquietud y asombro. Los extraños descubrimientos que hemos encontrado, tienen el poder de aterrorizar y asombrar al mundo. Mokele Mbembe es un testimonio de los misterios, que aún acechan en territorios inexplorados, que desafían nuestra comprensión del pasado y los límites de lo que es posible. Las profundidades del Congo guardan secretos que siguen atrayendo a los curiosos, y ofrecen la promesa de descubrir verdades, que pueden redefinir nuestra percepción del mundo natural. Descubriendo los misterios de Stonehenge. Stonehenge, un nombre que resuena a través de los tiempos, se erige como una maravilla enigmática de la historia humana. Este renombrado monumento neolítico que data de hace unos 5000 años, descansa tranquilamente en Wiltshire, Reino Unido, un sitio del patrimonio mundial que despierta la curiosidad hasta el fondo. Imagínate piedras colosales de 4 metros de alto, 2 metros de ancho, y un peso asombroso de 25 toneladas cada una. Curiosamente, ha habido rumores crecientes de que estas piedras, podrían haberse originado en el Congo basándose en evidencia fósil, antes de ser transportadas misteriosamente a su ubicación actual. Estos sentinelas monolíticos forman el círculo exterior, que se alza con orgullo en la llanura de Salisbury, pero eso es solo el comienzo. Dentro de este gran círculo, se encuentra un anillo interior más pequeño construido con piedras más pequeñas. Aquí dos imponentes piedras verticales, se abrazan unidas por una lenteja horizontal. Sin embargo, no es solo la grandeza lo que cautiva la mente, Stonehenge es una maravilla astronómica. Se alinea perfectamente con el sol naciente durante el solsticio de verano, el día más corto del año. Esta precisión lograda con herramientas primitivas, continúa desconcertando a los pensadores modernos. Pero la historia más popular de la creación de Stonehenge, se ha transmitido a lo largo de milenios. Rocas tan antiguas como el tiempo mismo fueron colocadas en el sitio, cerca del 2400 al 2200 antes de Cristo. El banco de tierra circundante y las zanjas se remontan al 3100 antes de Cristo. Se cree que las piedras llegaron, poco después de hacer sentir su presencia en los anales de la historia. Pero el misterio se profundiza a medida que se profundiza en cómo se transportaron. Colocaron y levantaron estas grandes piedras con la tecnología de la antigüedad. Stonehenge, envuelto en secretos, invoca una sensación de asombro y admiración. Su propósito exacto sigue siendo difícil de alcanzar, un rompecabezas al que le faltan piezas, aunque probablemente sirvió como cementerio, desde el año 3000 antes de Cristo. Su significado resuena a través del tiempo, reconocido por innumerables sociedades durante milenios en el corazón de Wiltshire. Stonehenge llama silenciosamente a sus piedras, susurrando historias del pasado lejano. Las piedras eléctricas. La reciente revelación de piedras cargadas eléctricamente en Manokongo, ha encendido una fascinación global que se extendió como la pólvora a través de un video viral. En estas sorprendentes imágenes, los lugareños desenterraron estas misteriosas piedras, que mostraban una propiedad extraordinaria. Emitían chispas cuando se presionaban entre sí, que recuerdan el brillo deslumbrante de las máquinas de soldar que fusionan metales. Estas piedras con su apariencia oscura, casi de obsidiana y una superficie brillante, parecían poseer un poder que desafiaba toda explicación, a medida que el video circulaba por internet, dio origen a una gran cantidad de teorías y conjeturas. Algunos entusiastas emocionados no pudieron evitar establecer paralelos con el vibranio, un metal ficticio famoso por los cómics y películas de la Pantera Negra, que alimenta la imaginación de posibilidades futuristas. Otros se atrevieron a sugerir que estas piedras podrían contener un mineral o elemento hasta ahora no descubierto por la ciencia, dando a entender revelaciones innovadoras. Un video particularmente intrigante mostraba una pequeña piedra, conectada a una bombilla mediante cables que hacían que la bombilla brillara notablemente, se afirmó que un simple gramo de estas piedras, podría alimentar una bombilla durante 72 horas asombrosas. El colmo del asombro llegó con imágenes que ilustran dos piedras más grandes, soldando efectivamente una herramienta entre sí, que desafían nuestra comprensión de las leyes fundamentales de la energía. Sin embargo, los escépticos han alzado la voz, y etiquetan estos videos como engaños elaborados. Según los expertos, las piedras no pueden por sí mismas poseer energía eléctrica, y ofrecen explicaciones alternativas, que surgieron la presencia de fuentes de energía externas, o técnicas de edición engañosas que ponen en duda la autenticidad del fenómeno electrizante. El congamato El congamato es un monstruo alado, que supuestamente vive en varias regiones tropicales diferentes de África. Se ha citado en Zambia, Congo y Angola, quienes han visto al monstruo dicen que parece un pterosaurio. El nombre congamato se traduce aproximadamente como rompedor de barcos, ya que se dice que ataca las canoas, cuando la gente se desvía demasiado profundamente en los ríos de la jungla. El congamato tiene alas rojas con una membrana delgada, como lo que se ve en las alas de los murciélagos. Parece un lagarto volador rojo gigante, con un pico de pájaro lleno de dientes puntiagudos. Los testigos han descrito su envergadura entre uno y tres metros de ancho. Los lugareños en las profundidades del bosque remoto, están aterrorizados por la pesadilla alada, ahora que han escuchado la leyenda. ¿Cuánto de esto crees que es cierto? Los primeros exploradores en el desierto congoleño, describieron haber presenciado enormes criaturas aladas, y dijeron que los monstruos comían principalmente peces, pero ocasionalmente devoraban a un humano. También hubo rumores de que cavarían tumbas y hurgarían en cadáveres humanos. El viajero Frank Melland describió su encuentro con un congamato, en su libro Witchbone África que escribió en 1932. Existe una posibilidad real de que algún tipo de bestia alada habite en la jungla. Lo más probable es que no sea un pterosaurio viviente, pero nunca se sabe realmente que la descripción del congamato, es inquietantemente similar al legendario monstruo Ropen de Papúa, Nueva Guinea. El río más oscuro del mundo. Atravesando la densa selva tropical del Congo, se encuentra una misteriosa vía fluvial conocida como el siniestro río Ruki. Sus aguas tan negras como la medianoche, envuelven secretos en un impenetrable velo de oscuridad, que oculta un misterio que durante mucho tiempo eludió a la comunidad científica. Cuando Travis Drake, un intrépido investigador, vio por primera vez el Ruki, su tono tinta lo dejó hechizado. Era un río que parecía haber surgido de las profundidades de la oscuridad, un abismo de obsidiana que desafiaba todas las expectativas convencionales. El enigma de su oscuridad reside en sus profundidades, que albergan una gran cantidad de material orgánico disuelto, lo que lo convierte más en un brebaje parecido al té de la selva, que a un curso de agua convencional. Con una cuenca de drenaje cuatro veces el tamaño de Suiza, Ruki sigue siendo un abismo insondable de profundidades inexploradas, cuyos secretos están encerrados dentro de los confines de su dominio intacto. En 2019, Drake y su equipo se embarcaron en una audaz misión, instalando una estación de medición cerca de la ciudad de Mandaka, para revelar los escurridizos secretos del río. Lo que descubrieron fue que el río Ruki, a pesar de constituir una mera fracción de la extensa cuenca del Congo, aporta una quinta parte del carbono orgánico disuelto, que fluye a través del propio Congo. Los ácidos orgánicos del agua, liberan dióxido de carbono en el corazón mismo del bosque, envolviendo la región en una espeluznante niebla de misterio. El lento y lánguido flujo del Ruki, sirve para contener los susurros de sus profundidades, ocultando el verdadero alcance de su poder. Ahora Drake advierte que los turbulentos ríos desatarían una malevolencia aún mayor al impulsar el dióxido de carbono al aire en una sinfonía de malestar ambiental. A medida que los secretos del río Ruki continúan eludiendo el alcance de la ciencia moderna, uno solo puede imaginar que criaturas aún no descubiertas se encuentran debajo de las oscuras profundidades del río. El Hava Fofi. Escondido en el corazón impenetrable de la jungla del Congo, se encuentra un misterioso secreto envuelto en mitos y maravillas. Es un lugar donde convergen lo conocido y lo desconocido, donde la realidad se confunde con la leyenda, en este enigmático reino entre el denso follaje y los ecos de las llamadas de criaturas exóticas. Las historias de arácnidos colosales han provocado escalofríos en quienes se atreven a escucharlas. Estas criaturas inspiradoras se conocen como arañas gigantes Hava Fofi, que desafían nuestra comprensión convencional de los arácnidos. Las tribus locales y los audaces exploradores relatan encuentros escalofriantes con arañas, que se extienden a lo largo en el suelo del bosque. Se dice que estas grandes arañas, por su inmenso tamaño, rivalizan con un plato, tejen enormes telarañas que se extienden entre los altísimos árboles, algunas de las cuales abarcan varios metros de diámetro, y hablan de telarañas lo suficientemente robustas, como para atrapar a pequeños animales, atrapándolos efectivamente en la trampa de la naturaleza. Aún más inquietantes, algunas historias hablan de humanos descuidados, que tropezaron con estas trampas de seda, dejándolos inmovilizados luchando contra el tenaz agarre de la red. Las leyendas locales hablan de una mordedura venenosa que posee el Hava Fofi, un arma letal que garantiza que su presa se enfrente a un destino sombrío. Se dice que las víctimas son devoradas, dentro de la seguridad de la guardia escondida de la araña, en lo profundo de la maleza laberíntica de la jungla. Algunos investigadores intrépidos siguen cautivados, por la tentadora posibilidad, de que una especie de arácnido previamente no descubierta, habite en el corazón del Congo. La inmensidad y la inaccesibilidad de la selva, han impedido los intentos científicos de realizar estudios exhaustivos de la zona, por lo que la existencia de estas arañas gigantes del Congo sigue abierta a la especulación, invitándonos a considerar las maravillas incalculables que aún pueden acechar, en las profundidades desconocidas de nuestro mundo. La naturaleza más impenetrable, la jungla del Congo, con sus misterios y leyendas, continúa atrayéndonos a desentrañar sus secretos, y descubrir la verdad sobre la impresionante Jova Fofi. Gigantesca serpiente. En el mundo de las leyendas y los mitos, las historias de lo extraordinario a menudo trascienden los límites de las creencias, pero hoy desentrañamos una historia que podría destruir tu escepticismo. Imagínate esto, estamos en 1959 en el Congo Belga, un helicóptero que sobrevolaba la vasta provincia de Katanga, llevaba un secreto improbable que quedaría grabado en la historia. Conoce a Rémi Van Laird, un piloto belga con un currículum adornado, con capítulos valientes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el helicóptero surcaba el cielo africano, Van Laird y sus camaradas presenciaron, un espectáculo que desafiaba toda explicación, una gran serpiente yacía en el suelo. Para comprender la enormidad de este encuentro, la pitón reticulada es considerada la serpiente más grande del mundo, que alcanza los 6,5 metros de largo, pero Van Laird estimó que este gigante tenía unos asombrosos 15 metros. Pero esta historia no se detiene en las observaciones, rodearon a la criatura y sus corazones latían con fuerza, mientras la serpiente, en un ballet surrealista de terror, se alzaba 3 metros hacia el aire. En ese momento palpitante, Van Laird tomó una fotografía, una reliquia tangible de lo impensable. Lo que distingue a este relato del reino del mero mito, y lo ancla firmemente en el suelo de la posibilidad, es la credibilidad de su narrador. Van Laird, un distinguido coronel que había servido valientemente en el ejército belga, en la Royal Air Force británica durante la Segunda Guerra Mundial, era un hombre de intachable honor y sus palabras no debían tomarse a la ligera. Además, los testimonios de sus compañeros de viaje en el helicóptero, se hicieron eco de su narrativa hasta el último detalle, dando crédito a una historia que de otro modo podría ser descartada como pura fantasía, y luego está la fotografía, una instantánea que ha cautivado a escéptimos y creyentes. Abundan las teorías sobre la identidad de esta misteriosa serpiente, algunos insisten en que era una gran pitón excepcionalmente de gran tamaño, mientras que otros se atreven a sugerir que podría haber sido una titanoboa, un gigante prehistórico conocido por frecuentar las selvas de América del Sur. Okapi El descubrimiento del esquivo Okapi, también conocido como jirafa del bosque, es un descubrimiento que entrelaza el ámbito de la exploración zoológica y el folclore africano. La historia de esta criatura única comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, cuando los rumores de un extraño animal que habitaba en lo profundo de las selvas, cautivaron la imaginación de los exploradores y naturalistas europeos. No fue hasta principios del siglo XX que Sir Harry Youngstone, un administrador colonial y explorador británico, confirmó la existencia del Okapi en 1901, y Youngstone, junto con la ayuda de guías locales, finalmente logró obtener evidencia física de esta elusiva criatura, incluida su piel y su cráneo. La revelación de este peculiar mamífero, con sus llamativas rayas parecidas a las de una cebra y su larga lengua prensil, sorprendió a la comunidad científica y el público, despertando un interés y una curiosidad generalizada. La apariencia única y la naturaleza solitaria de lo Capi, contribuyen a que sea evasivo, lo que lleva a leyendas y mitos locales que rodean su existencia. Su descubrimiento arrojó a luz sobre la riqueza del diverso ecosistema del Congo, solidificando la reputación de la región, como centro de biodiversidad y maravillas biológicas. Tras su descubrimiento, el Okapi capturó la fascinación de zoologos e investigadores, que se embarcaron en nuevas expediciones para estudiar su comportamiento, hábitat e historia evolutiva. Los esfuerzos para proteger esta especie recién descubierta, llevaron al establecimiento de la Reserva de Vida Silvestre Okapi, en el noreste de la República Democrática del Congo, proporcionando un santuario para estos habitantes del bosque, y destacando la importancia de la conservación. El viaje de lo Capi, desde el reino del folclore y el mito hasta el reconocimiento científico, subrayó la importancia actual de la exploración y la investigación, para descubrir los misterios del mundo natural. Los monos de Bill Forrest. Una revelación notable, ha causado revuelo en la comunidad científica en el corazón de Bill Forrest, donde echaron raíces por primera vez las ideas de Charles Darwin sobre la evolución. Durante generaciones, la humanidad ha buscado en el escurridizo eslabón perdido, la pieza del rompecabezas que podría conectar, nuestra especie con nuestros primos primates, mientras que está ampliamente aceptado que compartimos un ancestro común con los monos. El enorme abismo que nos separa, ha desconcertado a los científicos durante siglos. Algunos han especulado que criaturas como Pie Grande o el Yeti, podrían llenar este vacío, pero en lo profundo de las exuberantes selvas del Congo, ha surgido un secreto oculto que podría contener la clave de nuestro pasado evolutivo. Las leyendas locales, junto con numerosas expediciones, han descubierto la existencia, de una civilización muy avanzada de chimpancés en estos bosques remotos. Los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, comparten con los humanos, un asombroso 44 a 95 por ciento de su ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, estos chimpancés del Congo conocidos como Billy Apes, desafían todas las expectativas, atacarán sin piedad a rivales intrusos dentro de su territorio, pero los Billy Apes llevan esta brutalidad a un nivel completamente nuevo, más grande y más agresivo que sus primos. Se los ha considerado lo suficientemente formidables, como para derrotar incluso a los reyes de los leones de la jungla. Las criaturas más pequeñas simplemente son desgarradas miembro por miembro, y devoradas en bruto. Los investigadores han quedado asombrados y desconcertados. La pregunta que surge es si estos gorilas, chimpancés de Billy Apes, o algo intermedio entre los cráneos descubiertos en la región, tienen similitudes con ambas especies, lo que alimenta aún más la especulación y da crédito a la teoría del eslabón perdido. ¿Podría el Billy Ape, con su ferocidad incomparable y su misteriosa estructura genética, ser el puente tan buscado entre los humanos y nuestros ancestros primates? La comunidad científica está llena de anticipación y curiosidad, ya que las selvas de Bill Forest pueden contener la clave, para desentrañar uno de los mayores misterios de nuestra existencia. Fenómeno sonoro inexplicable. En lo profundo del corazón de la selva del Congo, un enigma acústico desconcertante y enigmático ha confundido, tanto a los científicos como a los lugareños durante incontables años. Este extraño fenómeno se define por sus sonidos inquietantes y de otro mundo, que reverberan en toda la región sin ningún origen identificable. Estos sonidos varían desde murmullos bajos hasta agudos y penetrantes, que arrojan un extraño manto sobre cualquiera que los escuche, induciendo una sensación de inquietud y temor. Han surgido numerosas teorías, en un intento de descifrar la fuente de estos sonidos inexplicables. Algunos proponen fuerzas geológicas como las culpables, sugiriendo que movimientos subterráneos o placas tectónicas en el movimiento, podrían generar estos ruidos misteriosos. Otros especulan sobre anomalías atmosféricas, o incluso experimentos militares clandestinos, realizados de forma encubierta en el área. Otra noción convincente postula, que estos sonidos son vocalizaciones de especies aún desconocidas o no descubiertas, que acechan en la impenetrable naturaleza salvaje del Congo, la densa vegetación y la vasta extensión de la jungla frustran cualquier intento de localizar su origen, alimentando aún más el misterio. Además, algunos albergan hipótesis sobrenaturales, que sugieren la participación de espíritus u otras entidades mundanas, aunque tales ideas siguen siendo polémicas dentro de la comunidad científica, a pesar de las investigaciones en curso. La verdadera fuente de este fenómeno auditivo inexplicable, sigue siendo un enigma, que continúa cautivando la imaginación de investigadores y exploradores intrépidos, mientras persistimos en nuestra búsqueda para desvelar los misterios ocultos, dentro de los territorios desconocidos del Congo. Un día podremos desentrañar la verdad detrás de este rompecabezas sonoro, que arrojará luz sobre otra faceta cautivadora de esta misteriosa y seductora jungla. Rastreadores gigantes y espeluznantes Entre los notables ejemplares que habitan en este peculiar y cautivador país, destaca el escarabajo Goliath, una criatura verdaderamente impresionante. Se encuentra entre los insectos más grandes de nuestro planeta, mide más de 10 centímetros de longitud y pesa hasta 100 gramos. Sin duda, este magnífico escarabajo llama la atención, lo que genera preguntas sobre cómo se puede sostener una criatura así en la palma de la mano, y preocupaciones sobre su posible mordedura. No podemos evitar simpatizar con la evidente inquietud que puede evocar. Además, volver nuestra mirada hacia las larvas de estos notables insectos, es un espectáculo que seguramente nos provoca escalofríos, pero eso no es todo. Deleite la vista con otro extraño artrópodo, el mil pies. Vale la pena señalar que los mil pies estuvieron entre las primeras especies en hacer la transición de hábitats acuáticos a tierra. A pesar de su apariencia intimidante, no temas porque los mil pies son inofensivos, a diferencia de sus homólogos venenosos, los cien pies. Recordemos también que el Congo es el hogar de la mantis depredadora más grande del mundo. Lo que hace que estos insectos crezcan a proporciones tan colosales en el Congo, es el clima, el agua, o algo en el mismo aire que respiran. Quizás nunca podamos desentrañar completamente los misterios que rodean este fenómeno. Sin embargo, sin duda contribuye a las leyendas de enormes bestias y dinosaurios que han capturado nuestra imaginación colectiva, mientras que la verdad puede seguir eludiéndose. El atractivo y la fascinación de estas criaturas únicas, siguen siendo innegables. El gorila más poderoso. Un encanto misterioso persiste cautivando a los exploradores, con la promesa de revelar los enigmas ocultos de la naturaleza en el corazón del Congo. Recientemente, un intrépido explorador se embarcó en una audaz búsqueda, impulsado por la ambición de localizar a los gorilas más grandes jamás registrados. No se puede subestimar la enormidad de esta misión, ya que la región sigue cargada de desafíos impresionantes, incluida la presencia acechante de ejércitos rebeldes, cuyas nefastas actividades alcanzan su punto máximo, bajo el manto de oscuridad inquebrantable de los exploradores que acechan. La tripulación mostró una determinación inquebrantable, al adherirse a reglas estrictas impuestas por guardias armados, durante el peligroso toque de queda, y siguieron adelante aventurándose en lo profundo del corazón de la jungla, conquistando montañas y atravesando el denso follaje. Su coraje fue puesto a prueba no sólo por las amenazas de los rebeldes, sino también por el peligro siempre presente que representaban a los despiadados cazadores furtivos. Afortunadamente, su viaje fue guiado por dos experimentados guardabosques, íntimamente familiarizados con el traicionero terreno. Estos expertos los guiaron hacia signos sutiles de la presencia de un gorila. Su incansable perseverancia finalmente dio sus frutos, cuando se encontraron cara a cara con el magnífico gorila, conocido como el gorila de Grower, es vital apreciar el peligro inherente en un encuentro tan cercano. Una sola mala interpretación al comenzar a percibir a los exploradores, como una amenaza para su descendencia o sus hembras, podría haber tenido un resultado catastrófico, los gorilas poseen una fuerza inmensa capaz de dominar sin esfuerzo a cualquier humano. Este notable encuentro subraya el estatus del Congo como un reino de maravillas asombrosas, donde los enigmáticos secretos del mundo natural continúan atrayendo a almas intrépidas. La naturaleza salvaje del Congo sigue siendo un testimonio de la belleza indómita y los misterios inexplorados que persisten en nuestro mundo. El mono lesula. El mono lesula, una pequeña e interesante especie de primate, surgió de las densas selvas tropicales de la República Democrática del Congo, y cautivó inmediatamente la atención tanto de los investigadores como del público. Su descubrimiento en 2007 por un equipo dirigido por el biólogo John Hart, arrojó luz sobre una especie previamente desconocida, que había eludido durante mucho tiempo el reconocimiento científico y marcó un hito importante en el ámbito de la primatología. Un renombrado primatólogo encontró a lesula en el remoto bosque de la cuenca del Lamy, enclavado en lo profundo del corazón del Congo. Su apariencia llamativa se distingue inmediatamente de otras especies de monos conocidas por su vibrante melena dorada y sus ojos expresivos y conmovedores que parecen reflejar una inteligencia profunda. Pero también, para decirlo más claramente, parece tan humano que su rostro, junto con su naturaleza esquiva, provocó una oleada de interés entre los investigadores ansiosos por desentrañar el misterio. El hábitat natural de Lesula, una densa vegetación y exuberantes marquesinas, proporcionaron un santuario para esta especie, protegiéndola de las miradas indiscretas del mundo exterior. Su descubrimiento subrayó la riqueza de la cuenca del Congo, y destacó el papel vital de la región, en el alojamiento de vida silvestre diversa y previamente indocumentada. A raíz del descubrimiento de Lesula, los investigadores embarcaron en un estudio exhaustivo, para comprender su comportamiento, dinámica social y significado ecológico dentro de su frágil ecosistema. Sin esfuerzos destinados a arrojar luz sobre el papel de Lesula, en la intrincada red de vida que prospera en el Congo, enfatizan la importancia de la conservación, para salvaguardar el hábitat natural de los primates. Si bien el descubrimiento de Lesula fue recibido con fascinación e intriga, su existencia también generó preocupaciones, sobre las amenazas potenciales a su supervivencia, incluida la pérdida del hábitat y la invasión de actividades humanas en la cuenca del Congo. Este dedicado equilibrio entre el desarrollo humano y la protección del hábitat de Lesula, se convirtió en una preocupación apremiante, que llevó a los conservacionistas y formuladores de políticas, a abogar por prácticas sostenibles, y una gestión responsable para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo. Bichos gigantes. Las densas y húmedas selvas del Congo, son un lecho caliente de mármoles biológicos, que albergan una asombrosa variedad de insectos, que se agrupan entre sus copas de árboles y su turbia maleza. Este reino alberga una gran cantidad de bichos espeluznantes, desde mil pies gigantes que se deslizan entre la maleza, hasta mariposas iridescentes que bailan sobre los rayos del sol, creando un tapiz de vida que es tan fascinante como inquietante. Desde colosales escarabajos que empequeñecen las manos humanas, hasta arañas de aspecto siniestro que acechan en las sombras, los insectos del Congo cuentan con una presencia sobrenatural, que los distingue de sus homólogos en todo el mundo. Entre las criaturas más cautivadoras, se encuentra una mariposa azul gigante con alas iridescentes, que se extienden por más de 8 centímetros, lo que la convierte en una de las mariposas más grandes del mundo. Su llamativo color azul, junto con su tamaño, lo transforma en una aparición etérea que revolotea, a través del docel esmeralda como un mensajero celestial. Sin embargo, a pesar de su fascinante belleza, la presencia de un insecto tan imponente, puede infundir una sensación de asombro teñido de miedo primario, como si los límites de lo natural y lo sobrenatural se desdibujaran, contrastando la delicada elegancia de la mariposa azul. El escarabajo Goliath avanza por el suelo del bosque, con una estructura robusta y cuernos formidables, lo que lo convierte en uno de los escarabajos más grandes del planeta, con un tamaño que puede superar los 4 centímetros. Esta criatura llama la atención y evoca inquietud con su exoesqueleto blindado, y su comportamiento amenazador, su siniestra presencia sumada a su inquietante tamaño, proyecta una sombra imponente sobre el paisaje, dejando una huella en las mentes de quienes se atreven a aventurarse allí. Sin embargo, no todos los habitantes de este reino están bendecidos con un atractivo encantador, arácnidos siniestros como la araña babuino, con su enorme cuerpo peludo y sus imponentes colmillos, que se esconden entre la maleza lanzando una red de miedo sobre los incautos. Además, enjambres de mosquitos sedientos de sangre y moscas parásitas, infestan el aire con su incesante zumbido, que sirve como una inquietante sinfonía que resuena en la jungla. Su pequeña pero formidable presencia representa una amenaza significativa para todos los que se atreven a atravesar el aire húmedo de Adén, convirtiendo el simple acto de exploración en una peligrosa danza con las fuerzas de la naturaleza.